Estuvimos primero en el ecopunto Avellaneda, un esfuerzo enorme de la CUMAD, de la Intendencia, que va a permitir que la gran mayoría de los residuos de este municipio sean tratados, separados, y de ser una solución aquí mismo que adentro. El mismo, el centro sanitario, socioambiental, que también va a controlar y va a ayudar a que toda la salud llegue fuertemente a todos los millones de habitantes de la cuenca Matanzas de Riachuelo. Y bueno, acá está la estación de monitoreo que todos pueden ver, en la cual se controla permanentemente la calidad del agua, la calidad del aire, estamos incorporando nueva tecnología, en síntesis avanzando fuertemente, no con discursos sino con hechos reales para transformar la calidad de vida ambiental de los millones y millones de habitantes de la cuenca. Se sigue haciendo las obras, se sigue avanzando, se sigue mejorando la calidad de vida de la gente, que finalmente lo es realmente importante, y si me permito en este lugar tan particular que uno puede ver de una margen todo lo que se ha logrado, frente a lo que lamentablemente podemos ver de la ciudad de Buenos Aires, que prácticamente no ha hecho nada en relación a lo que está obligado por el mismo fallo de la ley, y por la ley para hacer, realmente convocar muy fuertemente al gobierno de la ciudad que deje de hacerse el tonto y se ponga de una buena vez a trabajar en estos temas ambientales que tan importantes son para bonaerenses y porteños y para el conjunto de los argentinos. En total hay 400 familias relocalizadas, no hay más familias en Camino de Sirga en Avellaneda, no hay más familias en Camino de Sirga en Lomas de Zamora, no hay más familias tampoco en La Matanza, estamos mudando familias, se están mudando ya familias en Lanús, y bueno, y por sobre todas las cosas, en Ciudad se ha mudado muy poco, y necesitamos que actúen sobre la Villa 21-24, que son 1.393 familias, a las cuales todavía, según el gobierno de la ciudad, no le han encontrado el terreno para poder mudarla. Quiero aclarar que las viviendas de la ciudad, las viviendas para las familias de la ciudad, vienen del gobierno nacional, del plan federal, es decir, no tiene que poner el gobierno de la ciudad el recurso económico para construir la vivienda.